Me compré una town y yo no sé ni qué modelo La dejé en la calle y ahí mismo cayeron Esa motico es mía, yo le tengo los papeles Se la alzaron pa' los patios del poblado Me compré una town y yo no sé ni qué modelo La dejé en la calle y ahí mismo cayeron Esa motico es mía, yo le tengo los papeles Se la alzaron pa' los patios del poblado ¿Qué pasa pues, parce? Deje en la motico, no se la alce Mire que esta nueva pena la compré el martes Oigan a este de a dónde la sacates Eso no sirve ni pa' vender aguacates Venga mi guarda, colabore, ¿sabes qué? Yo tengo es una fábrica de bolis Si me quitan la motico quedo droguis Y pa' ahora andaré en bus, hay mucho drogui Me compré una town y yo no sé ni qué modelo La dejé en la calle y ahí mismo cayeron Esa motico es mía, yo le tengo los papeles Se la alzaron pa' los patios del poblado Si se la robaron, te le hacen un favor Ronca, pero ese motor hace pum pum, nace pum pum Ese pedazo que ronca, pero ese motor hace pum pum, nace pum pum Que pedazo el que conseguí, me la metieron por cien mil Y que en huesada me metí, al menos en ese patio le ponen cuidado Ja, 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 ja en Cerral del poblado Ja, 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 en los patios del poblado Ja, 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 ja Un partecito va a meterte Me compré una town y yo no sé ni qué modelos La dejé en la calle y ahí mismo cayeron Esa fotito es mía, yo le tengo los papeles Se la alzaron pa' los patios del poblado Y para los seguidores de los de Yolombo, muy pronto es Remy Sí, muy pronto, a la terna, cuarta, puntada, sabiendo que esto es un uno, me ve Es que no, pero muy pronto, el Remy Cámbienlo Más niños, por acá estamos grabando el video, ¿cómo se llama el bebé? La motico, la motico, claro, esta es la parodia, ¿cómo se llama acá? ¿De Poblado? De Poblado, venga, déjame pasarle a las cámaras, le voy a apretar a mi mujer Tenemos ocho hijos Saluden Todos igualitos a ella Tímida, yo soy muy tímida Que te vas a comprar un pedazo de boto de estas hombres Cómprate una Auteco nueva Sí, chas, porque Auteco es respaldo y calidad Te lo decimos ¡Los de Yolombo! ¡Muoro Shabbat! ¡Muoro Shabbat!